En realidad lo que pretenden modificar es el índice de indexaciones de las indemnizaciones laborales. Obviamente es un proyecto que lo encara el Frente de Todos o Unión por la Patria, con la intención, así lo expresan verbalmente y está expresado en los fundamentos, de beneficiar al sector trabajador. Igualmente nosotros consideramos que esta va a ser un arma de doble filo. Como bien vos explicabas, el martes pasado yo tuve una reunión muy grande con representantes de las cámaras empresariales, turísticas, hoteleras, FEDGRAF, puntualmente de toda la provincia de Buenos Aires. Y ellos precisamente explicaban que esto va a afectar a todos los integrantes. Es muy amplio el sector que integra el sector productivo, empresarial y también a los trabajadores. Imaginate que esta medida los tiene tan preocupados a todos los representantes y a todos los integrantes, a cualquiera que tenga una pequeña, mini y mediana empresa, que están pensando en tomar medidas para que se entienda la gravedad de esta situación, si se llega a convertir en ley, esta modificación, o en realidad la modificación de la ley comienza a aplicarse, y pretenden no tomar durante 90 días a ningún empleado. Entonces la situación termina siendo complicada incluso para los trabajadores. Vos imaginate, yo voy a poner un ejemplo para que se entienda aún más claro, porque lo que se pretende es la modificación de una ley y es muy técnica la explicación. Pero para que te des una idea, con la ley actual, un ejemplo claro que se dio en la ciudad de Mar del Plata, un empleado que trabajó 11 años de indemnización cobró 380 millones de pesos. Y eso es con la ley actual. Nosotros lo que tendríamos que tener en cuenta es que actualmente se rige por la tasa activa del Banco Provincia. Eso, si nosotros llevamos la tasa activa, da un promedio del 60%. Con la modificación que se piensa hacer, que empiezan a implementar el CER más un CER, el índice CER más un 6% más, y eso viene atado a la inflación general, por ejemplo, incluso está la inflación que genera los alimentos, vamos a tener en vez de un 60%, que es lo que se rige con la actualidad de la ley, un 200%. Entonces, te podrás imaginar que para las pequeñas y medianas empresas es imposible llevar adelante este tipo de indemnizaciones. Claramente las lleva a la quiebra. La intención del proyecto, como lo expresa incluso la persona que redacta este proyecto, una diputada del Frente de Todos, pretende favorecer a los trabajadores, pero los termina perjudicando. Vos bien explicás, en distritos turísticos como el nuestro, que se trabaja con contratos que no superan los tres meses, ¿va a comenzar a pasar esto? Entonces, te imaginás lo que va a ser para cualquier pequeño emprendimiento, un kiosco, no vayamos incluso a los hoteles más grandes del distrito, les va a pasar hasta los comerciantes más chiquitos, que van a pensar dos veces o tres antes de contratar a alguien por el simple hecho de lo que va a suceder después. Entonces, va a ser impagable el contratar a una persona que después, con el riesgo de que los lleve a un juicio, que directamente termine haciendo quebrar a esa pymes. Entonces, a nosotros nos parece un disparate, me parece que se pensó desde la intención de querer favorecer a un sector y no solo termina perjudicando a los trabajadores, sino que jamás se tuvo en cuenta lo que implica esto para las pymes. No lo pueden costear. Este es un proyecto que salió aprobado en diputados en la última sesión y la semana pasada, que en el Senado tuvimos sesión, ya tomó estado parlamentario. Está en la Comisión de Trabajo, que es donde tuvo su primer giro, y te imaginarás la preocupación de todos los integrantes que integran FEDGRA, todo el sector empresarial. Están sumamente preocupados porque los números claramente no les dan. Aparte, nosotros no podemos dejar de entender el contexto en el que se encuentra la provincia de Buenos Aires y el país. Nosotros estamos saliendo de una pospandemia que fue muy complicada para todo el sector empresarial y también debemos reconocer que en la actualidad ellos vienen remándola, pero se les complica. O sea, la situación económica para las pymes es muy difícil de llevar adelante en el día a día y, sin embargo, le ponen muchísima garra. El problema está en que si esto se modifica, realmente le generamos un problema aún mayor. Vuelvo a lo mismo. A mí me pareció de una gravedad extrema escucharnos a ellos decir que están pensando ordenarse de tal manera que durante 90 días no contraten absolutamente a nadie, porque el riesgo que corren al comercio un juicio laboral es insostenible. Independientemente de esto, digamos que sí es un problema, me parece que tampoco favorece a la contratación, porque no hay nada en el país que nos haga pensar que vamos a tener, por lo menos en lo próximo inmediato, generación de empleo, todo lo contrario, lo que parece ser es que seguimos perdiendo puestos de trabajo. Entonces, digo, lo razonable sería que mucha gente esté temiendo la pérdida de su empleo y si esto pasa porque las empresas tienen que achicarse y generar situaciones de despido, bueno, la problemática va a ser tremenda, porque entiendo que todo el mundo va a tratar de apelar para pagar lo menos posible porque está en una situación de recesión. Sí, yo coincido y me parece que tocaste un punto que es fundamental. Nosotros, teniendo mucho contacto con la realidad y entendiendo el difícil momento que se vive en la provincia y en el país, tendríamos que estar enfocados en generar fuentes de empleo para los ciudadanos y en darle una mano para poder oxigenar a las pymes. Y, sin embargo, parece que desde la legislatura, con esta modificación de la ley, estamos pretendiendo avanzar porque avalamos la industria del juicio. Entonces, ¿te imaginás que si esto llega a convertirse en ley y se modifica esta ley? Sí, realmente es un problema para aquellos que obviamente no van a llegar a ser contratados, porque te imaginas que las pymes en este margen que estamos planteando no van a contratar a ningún empleado nuevo, y también comienzan a tener un tire y afloje complejo con aquellos empleados que tienen hace muchos años en relación de dependencia. O sea, vuelvo a darte los números, con la ley actual, 11 años trabajó una persona y de indemnización cobró 380 millones de pesos. Hagamos números muy rápido y pensemos nosotros, incluso llevándolos al partido de la costa, cuántas pymes pueden hacerle frente a esos números con un empleado, ¿eh? Un empleado. Entonces, te podrás imaginar que es insostenible, entiendo la preocupación de todas las cámaras y sus representantes vinieron, la verdad, a hacernos entender en qué situación de gravedad se encuentran. También debemos reconocer que la media sanción en diputados se dio muy rápido, hubiese sido extraordinario que se los citara a los representantes de FEDRA, que ellos pudieran explicar la situación en la que se encuentran y por qué ven sumamente contraproducente esta modificación de la ley. Pero no sucedió. Y hoy nos encontramos con un proyecto de modificación que ya tiene media sanción. Entonces, el que tiene que levantar la bandera en defensa de todo un sector que consideramos que es motor de la provincia de Buenos Aires somos nosotros. Este debate se va a dar en el Senado. Somos Radio Noticias.